Porque la colaboración y el diálogo es la base para el funcionamiento del programa Escuelas al 100, el director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, Héctor Gutiérrez de la Garza, sostuvo una reunión con los coordinadores y titulares de infraestructura de 31 entidades federativas del país. El objetivo de la reunión fue mantener actualizados los diagnósticos de todos los planteles del país y en especial los beneficiados con el programa Escuelas al 100 para seguir avanzando en la ejecución y cumplir con la meta establecida. Explicó que es de suma importancia que tanto los coordinadores del INIFED y los responsables de infraestructura de cada estado sigan en total comunicación, pues esta colaboración es la que ha permitido tener un avance a la fecha del 85% de la meta fijada para este año del programa Escuelas al 100, porcentaje que equivale a 9.400 planteles intervenidos. Señaló que el primer corte lo tendrá el próximo 1 de diciembre, fecha en la que se llega al primer año de Escuelas al 100 y en donde se habrá cumplido el primer meta de rehabilitar 11.000 planteles educativos, por lo que la colaboración entre el INIFED, coordinadores y responsables estatales es fundamental. Gutiérrez de la Garza enfatizó que no hay nada que detenga al programa de infraestructura educativa más ambicioso de la presente administración.